Hola gente, estamos acá de vuelta en Corazón de Melón, pero en vez de que me acompañe Shirogane, porque no tiene computadora, estoy acá con mi hermana Runa. Hola, ¿cómo están todos? Sí, así es original, es igual a mí. Así que, en fin, me di su giro y estábamos viendo por qué no leer fanfics o ver qué onda los fanfics, que como yo no he tocado ninguno, Apenas. A ver. Vamos al foro ahora. Foro, foro, arriba. Oh, pera, que yo estoy todo el día en la página por eso. Arriba, al lado, abajo. Foro, acá está. A ver, contanos algo más de los foros, a ver, joven runa. Bueno, tendrías que... Joven runa, bueno. Tendría que... Mira, acá está la actualidad del juego, donde están todas las actualizaciones. Sabes que si estás apuntando, ¿no? Lo van a ver. Sí, seguro. Libro de Oro, no tengo idea qué es. Corazón de Melón, del juego, habla del juego, fanfics, son los fanfics. Entonces, así, bueno, ya está. Saca tu yo vista interna, ya lo sabemos todos. ¿Dónde está el vele? ¿Dónde está mi vele? Alimentenme. Baja, a ver. Ay, pura románcia. Baja. ¿Ves ahí donde ves? ¡Ojo! Fanfics como revolución sexual. ¡Ojo! Batalla celestial. Varios, o sea, puro OC. Mi OC de pelo marrón y ojos marrones. Varios, este cuerpo no me... ¡Oh, no! ¡Gelen, no! Revolución sexual. Este se carga. Voy a volver a quitar esto. Apuestas de honor. Tenemos Nathaniel, the last... ¿Cómo se dice promesa? The last promise. Ponle que es promise. Promise. Después, apuestas de honor con Armin. Lo que menos tiene Armin es honor, así que... Two shot. ¿Es one shot? No, me la juego, two shot. El club de los raros. Tenemos que cargar el club de los raros. Romance, ¿dónde está Castiel? Tengo que ver algo de... Rétales de una vida. Varios. Given to fly. Oh, esta tengo que ver. Espera, vamos abajo. Cinco multitud. A la orgía. Los caballeros de... ¡Oh, mierda! El cuerpo no es mío. El cuerpo no... Los caballeros... ¡Es Bele! ¡El cuerpo no es mío! ¡Ah! Oh, yeah. Gele también, o sea... Te lo cargo para que lo veas. Un Kim por Violeta a lo internacional. Vamos. Como Romeo y Julieta. Este me suena, este me suena. Como Romeo y Julieta. La casa del vampiro. ¡El vampiro! ¿Y sabes quién es el principal? Listando. Ah, como mueres que muerden. Ah, no. ¡Hilly! ¡No! Siguiente página. No, no, no. Vamos a ver. Reglas del foro. Creado por Julia Gray. ¡No! 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 No me pongas con lo de... ¡Oh, Dios! Reglas del foro, bla, bla, bla. Mis reglas. ¡Uh! Hacía falta respetar. Mira, mira. Las reglas del foro y sus reglas. A lo dominante. Por eso era Gray, ¿viste? Baja, baja. Ya fue a la mierda. A ver, la evidencia. Personas que... Que avisan. Ah. Yo te aviso... No, personas que avisan. No es avisos. O sea, son personas que avisan a la autora, claro. Mis reglas obedece. Obedece al amor. Y lo respetan tres personas. Me cacho. Baja. Personajes que son... Que no son de corazón de melón. Que no son de corazón. Jennifer Jaora. Jaora. ¿Esto no es de un heroje? ¿Yuri? ¿Yuri no es...? No. Pondré su descripción mañana cuando deje de morirme. El sueño. Tomás Jaroa. Esto es sacado de un email. Se le difuminó el pie. ¿Qué le pasa? Fony y todo el hecho de los salvados. O sea, ni... No. Cada vez tienen que hacer más cosas. Ojo, no le damos que... Prólogo. Akinor se había dado cuenta. Ojo, no nos estamos quejando de ningún fanfic. No estamos riendo con ellos. No de ellos. Ay, vida, 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 vida. Las perrerías que nos arma... ¿Eh? Las perrerías que nos arma así por las buenas. Ni dónde queremos estar nos deja la maldita. Pero bueno, al mal tiempo buena cara. No entendí nada. Las cosas cambian. Siempre tienen que hacerlo. Así que... No me queda otra que acostumbrarme a todo esto. Al Metasinfónico. A mi nueva vida en el suelo de Amoris. No entiendo. No comprendo. Las cosas que me pasan. Y a la gente que está... Y a la gente esta que tengo alrededor. Uy, clichés. La gente esta. Disculpad. No dije ni mi nombre. Una pena. Ya lo veréis más adelante. Si gustáis... Ah, ya viene a cambiar el... Leer la loca y rara historia que es... Mi vida. Oh, me he atrapado. Y me siento identificada con tu cliché. Capítulo 1. Me despido. Hola, personajes. Ah, la vida es bella. Los pájaros cantan. No, hasta luego. ¡Cone caritas! No, no. Caritas, no. ¿Cómo se leo una carita? Cocito u Cocito. Bueno, no sé qué es eso. Y acá dice... Dice... ¡Yen! ¡Perfecto! El momento de la verdad. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Por qué tenías que aparecer? ¡Zara, ahora ya! ¡Coño! No, no. ¡Coñe! 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 ¡Coño! Y parece como que... Nadie va a notar que es coño. No, no podés poner algo porque te censuran. No podés poner yaoi. Te lo cambia a... Vele y podés poner bocata de jamón. ¿Qué mierda es bocata de jamón? Bocata de jamón. Eso es yaoi. Sándwiches de jamón. Pero si pones yaoi, todo el mundo enloquece. Toma esto. Espera, espera. Bye, bye. No, espera. Pero le ponen doble para que se vea mejor. Bye. Cagóme a Kani. De las... A los yo. De las promise. De las promise. Reglas no me interesan. Sinopsis. Le... Le... Leeme. Kani. No puede deshacerse de recuerdo que deja una promesa, la cual hasta el momento no puede olvidar. Y la lleva a vivir dos años bajo la sombra de una persona que casualmente nunca regreso. Luego de darse cuenta, nunca decidió olvidar aquella última promesa. Última promesa. Épico. Y decide... Y decide prometerse a sí misma otra cosa aún más grande. ¡Un pene! ¿Podrá Gikari cumplir su última promesa? ¿O su corazón se verá atrapado en los encantos del amor? Que obviamente es un chico rubio. Nathaniel. Un peli, peli... ¡Acá! Ya sé que quieres leerme. Palabras de la autónoma. No, no quiero leerte. Las chicas. Edad 19 años. Rubio. Rosalia. Suripanta, suripanta, suripanta. Edad 18. ¡Oh! Esta no sé. Mirá, mirá. Un ojo rojo y el otro... Es como Rosalia, pero con pelón negro. Rosalia. Rosalia. Y la... ¡Aqua! La otra llama Mar. Tenemos coste, tenemos coste. La otra llama... Los chicos. La otra vez. Melanie. Armin. Edad 19. Alexi. No tiene edad. Natania. La edad 19. Todo tiene 19. Ah, Casti le da 20. Ojo. Porque repitió. Ojo al chico grande. Acá mis promesas. Contador 13. Mis promesas, no. Ah, como las aviso. Adiós y gracias, héroe. Héroe. ¿Dónde estabas? Adorable. No. ¡Futuros planes! ¡Y la carta misteriosa! Es cierto, es más chúcula. A ver. Adiós y gracias. Vamos a ver un poquito. Adiós y gracias. Hikari. Porque no sabes quién es. Recuerdo mi última promesa. Aquel día que no sabemos cuál es. Aquel día en el que prometí que te esperaría pensando que algún día ibas a regresar por mí. ¿Qué pretendo hacer? Solo tengo... ¿No hay impresión de la pregunta? Bueno. Solo tengo dos opciones. ¿Aferrarme a la promesa que te hice un día o seguir caminando hacia el futuro? Que le está hablando a nadie. Porque bueno, fin. No lo sé. Las cosas no son como siempre imaginé. Tengo que centrarme en que ya no volverás y que me dejaste en el olvido. No soporto otro día de espera. Dime cuándo vas a volver por mí. ¡No! Castiel. Ojo que se fue a Canadá, su banda de rock, dejándola embarazada. Es de otra fanfic que leímos. No, Castiel, no me dejes. Castiel. Oh, oh, oh. Un error de tipeo. La frase, la frase, la frase. Lo siento, Castiel. Pero debo decir adiós y esta es mi última promesa. ¡Prometo no enamorarme nunca más! Oh, capítulo 2. Se enamora de Nathan. El chico pide y julio. Hay gente que piensa que Nathaniel tiene ojos azules. Y no es así. Nathaniel tiene ojos amarillos como su pelo. Ojos azules. ¿De dónde sacan ojos azules? Por favor. Héroe. Después de decidirnos en el instituto, Nathaniel me llevó... No entiendo nada. A ser maestro. Y me dio duro contra el muro. ¿En serio? No. Ah. Obvio. No está mirando. Y como dijo... Me voy a beber el café de allí. En realidad era delicioso. ¿Eh? Y como dijo... No, pasa que se de repente viene al instituto de Ciudad Amor y bla... No digas nada. Ahí será amable contigo. Esto es muy sexual. ¡Suéltame! ¿Qué demonios de... ¿Quién demonios de ustedes ayudan? Claro. No, se ha revelado. No. Claro, obviamente Nathaniel vino, le agarró la muñeca y le dijo... Quédate quieta. Ser gentil. Y después viene... Luego a las palabras... El héroe toma unas canecas. ¿Qué? Unas canequis. No. El héroe toma unas canecas de basura. ¿Dónde? ¿Dónde? Canecas. Acá. Unas canecas de basura y las lanzas sobre el acosador. Y este se... Y este se va huyendo. El héroe toma mi hombro y dice... ¿Te encuentras bien, Hikari? Ah, que iba a violarla. Ve, 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 ve. Un cliché. Acá estoy enfrente de suya, Moris. De repente alguien toma mi brazo, tapa mi boca y me lleva a un callejón sin salir. Ah. Sí. Bueno. Había uno ahí casualmente. Ahora, espera, espera. Enfrente de una escuela, obviamente. Mira el cliché, mira. Acá está. ¿Te encuentras bien, Hikari? ¿Eh? Ese chico sabía mi nombre. De repente giro la cabeza y es... No, 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 no. Embolea. No, también. Microembolea. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Sin dejarlo terminar, le grité... ¡Gracias! Y me ataqué. Y me ataqué a llorar. Él procedió a agacharse y a abrazarme. ¡Oh! Abrazarme con ese. ¿Abrazarme con ese? Ya pasó. No te preocupes. No volverá a ocurrir a esto de nuevo. Tranquila, Hikari. Ven, vamos a entrar al instituto. Las clases van a empezar. ¿Por qué salió del instituto? No entendí. Ah, no. No, ella estaba de... No, ella llegaba en su día de amor y venía con el acosador y el acosador. Y plena luz del día. Y plena luz del día a violarla en medio de un callejón. Nadie la vio. Sabió a Natalien que por algún motivo pasó por el callejón mágicamente, le tiró una basura en la cabeza y bueno... Y salió por el mismo lugar donde entró, así que... Le tiró unas caniquis. O sea, le tiró eso y salió por el mismo lugar donde entró. Le tiró unas canicas. Plot twist. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente. Esto era... El club de los raros. Uy, no. La chica... Cachilimo. La chica de... De Another. Ay, ¿sabes cómo se llama la creadora? Gracias, chica Sushi, por venir a mostrarnos tu taco fanfic. ¿Por qué no puede haber nada dulce para mí? Uy, caché. Cortárete la vida. Regla del foro. Prólogo. La vida es como una ruta. Después de cinco minutos te aburre de dar vueltas. Solo cambio por eso. Por eso termino convirtiéndome en una montaña ruta. Triángulo. Caroline von... Caroline von... Caroline von Husten. Un momento. Caroline von Husten es una actriz... Es una Transilvana. Que comienza un bachiller. O sea, básicamente la escuela secundaria alta. Es una estudiante que no conoce. Transilvania, donde invitan los vampiros. Von Husten. Von Husten, como ella. Bueno, a ver, a ver. ¿Quieres mover más? Siendo ella siempre constantemente alejada de las personas por su retorcida personalidad y cadavérica apariencia. Obviamente sí, pues sí, es blanca y negra. Bueno, en fin. Es gris. Termina topándose con un chico que pasa por el mismo que ella. Ah, que era Lizardo. A ver, adivina, adivina. Los varios, o sea, todos pasan por ella. A los trapos, sucio. A la chica usada. A Letze, una bandita. Alexey. ¿Alexey o Alexey? Bueno. No dice Alexey. Bueno, yo digo Alexey. Un curioso y sarcástico dibujante. Encuentra cosas en común con Caroline. O sea, este fanfic es como cuando la gente quiere publicar sus one shot pero no tiene nada que ver con nada y nadie los lee. Bueno, lo meto en corazón de Melodón, le meto a Nathan y el que aparece en el capítulo 1, versión 40 y ya está. Y se convierte en un fanfic de CDM. Como que lo adhieren. O sea, están sus dos personajes originales, de pelo marrones o marrones, y al lado está mejor amigo Nathaniel. Y ya es un fanfic de corazón de Melodón. Ah, lo mete alguien para que esté... Para que sea de corazón de Melodón. Bueno. ¿Qué dice? Alexey un grosso y se le da 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 da. Le dejamos de sombras rechazadas. Ah. Como una broma, le proponen crear un grupo de raros. Y así reunir a toda aquella persona que no se sintiera aceptada y formaba parte del grupo de algo. Como en Tonto y Retonto. Pero, no le diste la parte de arriba. Encuentra cosas en común con Caroline. Con el hecho de ser siempre alejada de los demás. Ser siempre rechazada. Es muy cómico. Le gusta el metal sinfónico. Y ser... Tener ese cliché. Y ver Gore y... 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 Y Mirai Nikki. Mirai Nikki. Lo que no esperaba era que la extravagante Transilvania... ¿Sabés que no vamos a comer 400 dislikes, sabías? Obvio. El que se los comen soy yo. Obvio. Lo que no esperaba era que la extravagante Transilvania... No. Si fuera Brasil, pero... Transilvana. Transilvana. Ah. No, Transilvania. Porque creo que es Transilvania. No sé. Transilvania. Haría caso de su tonta broma de reunir a personas de la escuela. Así con ello. Terminan con un aprieto cuando cosas extrañas comienzan a suceder. Oh. Oh. Ah. Ah, pero... Fichas. Fichas. ¿Dónde? 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 Eh, donde... Fichas. Kylian Von Huston. Oh, personalidad. 17 años. 1,70 metros. Transilvana. Asexual. Un momento, un momento, un momento, un momento. Asexual. Un momento. Asexual. O sea, no tiene... No le gusta nada. Y le gusta todo. No. No le gusta nada. ¿Te imaginas que sea como un muñeco Ken? No tenga genitales. Karanai es la persona. ¿Verdad? Monocromática. Sí, mirad. Es blanca y negra. Sí, nada en ella tiene color. Es sumamente seria, reservada. Y hasta cierto punto parece fría y uraña. ¿Cuánto te ha puesto que la... Fría y uraña. ¿Cuánto te ha puesto que la... Esta es... Hola, chicos, amiguis. Uy, le me dio el perfil, pero tendría más list likes. A ver. Tiene los colmillos muy largos y afilados. Y cuando intenta sonreír, termina siendo espeluznante. Se nota. Es la típica chica que está ahí parada y con un dientito afuera. Ah, al dientito. Le gusta el humor negro y cualquier cosa retorcida o olvidada. Alexei. ¡Oh! Alexei le sangra la nariz. No, es que sí. Alex, sí, ponele Alexei. Novocop. Alexei, 18 años, 1,65 metros. Más de nano que ella. Dibujante ruso. Bisexual. ¡Ruso! Bisexual. Porque tiene que ser O-Cest. Porque si es heterosexual, no es original. Estaba a punto de decirte, mirá lo bien que dibuja. Pero tiene que poner pansexual, mejor. Yo iba a decirte lo bien que dibuja, pero creo que son imágenes agarradas. No. Alexei es el tipo de persona que no te gustaría conocer recién le miras. Parece huraño. ¿Qué es huraño? Y malhumorado. Pues bueno, no te equivocas. Alexei no teme mostrarse tal cual es ante los demás. Por eso, si tiene que comerse un pussy o un pedazo de pepino, lo hace. Exacto. Grandotez, en todos los sentidos. Oh, Dios mío. Le gusta la puntita. Como sea el de persona que conozco. Le gusta estar solo, aunque algo de compañía no le viene mal de vez en cuando. Claro, si le va todo. También es bipolar. Está, la que no le va nada y al que le va todo. Todo lo que se mueva. Vamos. Tengo que tener cuatro patas y cuatro patas y un agujero le entra. Cuatro patas y un agujero le entra. Va, va. Este me toca a mí. Oh. Oh. Tiene un... Él es Thomas Parker, tiene un cierre en la boca. No es muy protagonista, pero... No porque el cierre tenga este ahí, pero... Y tiene en camiseta como el de C-Galaxias. Oh, camiseta de Galaxias. Oh, toma el chico profundo con la galaxia. Mira su dirección. Tom, 17, 170 centímetros. Adicto a los libros francés. Banco. Banco. Tomás, mejor llamado Tom. Es un chico sumamente inteligente. Adicto a los libros y que parece vivir en su propio mundo. Claro, tiene una galaxia en su pecho. Es retraído, tiene encierra y eso. Es el diseñador. Le cuesta, sí, es un poco creepy el asunto. Le cuesta expresarse y darse a entender entre sentimientos. Son todos cuderes. Y es por ello que se escribe. Chumo, eso sueño es ser escrito. No, no escritor. Lo conseguimos. Es ser escritor, no. Ser escrito. Es agradable cuando comienza a entrar en convienza. Aunque algo ingenuo a veces. Es calmado y maduro. Y le tiene miedo a que le pongan una goma en la boca. Porque... Y en todos los sentidos. Porque lo van a borrar. Es calmado, maduro y sereno. Y parece ser alejado de los demás. En fin, a la verga. Hasta luego. Giving to fly. Giving to fly. Vamos. Reglas, notas, modalidad, novedad. Novedad, modalidad. Sobre la historia. ¿Personas qué es? ¿Personas qué es? Ailen y Daniel Wolf. Oh, a Wolf no, a us. A Wolf no, a us. Nombre. E... Un momento. Aileen. Yo leo al chico, al pibe. Aileen Wolf. ¿Apodo? Lynn. Oh, esa ficha de apodo. La ficha de apodo. Qué buena ficha de apodo. Para que la conozcan mejor. La ficción psicológica. Tímida, callada, tranquila. Oh, Dios. Le gusta el mensaje sinfólico. Es sinfólico. Le gusta usar anteojos en su tiempo libre y se la pasa en la biblioteca. Y luego se llena de chicos que lo rodean. Y viene su harem y no le gusta ningún chico. Esa es suave. Y empieza el bucaque. Tímida, callada, tranquila. Son las palabras que más definen a... Creo que es Aileen o... Aileen. 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 Sí. Es una persona que durante el tiempo prefirió pasar desapercibido. Ah. Pasa. Reacciona así porque ya ha visto tantos de esos. Ay, esto es un cliché. A medida que me pasa en el fanfic se verán cambios en las fichas. Oh, se verán cambios en las fichas. Ojo, actualizaciones. Nombre. Shh. Nombre. Daniel Wolf. Apodo Daniel. Da 18 años. Ah, enano de mierda. Yo tengo que decir nada así que. Decisión gráfica y psicológica. Alegre, tierno, dulce de corazón. Hace el amor dulce y suavemente. Digo, tiene un corazón de oro y optimismo. Bueno, casi. Oh, es como la clásica de luz, oscuridad. Suave, oscuro, algo así. Pena y vagina. Tenía que romper con el romanticismo. Dice, muy grande, ¿qué? Ah, no, yo no es tu mismo muy grande. Y lo tiene grande. Sí, sí, ya quisiera. Y lo hace reír a la gente. Y apoyar a su hermana en todo porque ella es lo más importante. Ah, son hermanos. Sí, ya sé. Wolf no te dice algo, ¿no? No. Dice, porque ella es lo más importante que tiene hasta ahora. Pena ha de ser la clásica de hermano sin parentesco sanguíneo o algo así. Y se termina andando duro contra el muro. Joder, con el... No muy linda la historia. Sí, ¿vos qué creyó? No mucha trama. La trama está en las tetas. Otra vez. Otra vez. La trama. Conociendo el campo de batalla. Acostumbrándose a hacer la nueva. Una sorpresiva realidad. ¡Ataque sorpresa! ¡Vos está! Oh, Dios mío. Espera. Gracias, Christy Wall por proporcionar este fanfic bastante original. Océ. Océ, no mucho. No muy... Oh, mira. No sabes cómo se ha de haber matado para poner esto de I'll Need Your Is... No. I'll Need Is Love. No sabes cómo se habrá matado de hacer eso. Los BB Codes son unas cosas... Bueno. Siguiente. ¡Vámonos! Le gustan las galaxias. Jukebots. ¡Uh! Canción que se da en el prólogo. El prólogo... Oh, está bonito eso, ¿sí? Sí, sí. Jukebots. Canción que canta Aileen en el capítulo 3. Canción del capítulo 5. No voy a ponerlo porque me van a meter un condón de copyright en el... Usado, en sí. En el... Ah, no, sí. De copyright. ¡Uh! Oh, este cuerpo no es mío. Muy sexual. Veo muchos personajes ahí. Sí. Veo muchas cosas medio gays. No me entiendo. No, no comprendo. Creado por... Quintanilla Blue. Quintanilla Blue. Para sobrevivir a este cambio... A este cambio... Reglas. Ah, no. Reglas. No me interesa. Notas de la autora. No me interesa. Regresa, sinopsis. ¿Qué le sucedería si un día para el otro despiertas en el cuerpo que no es tuyo? Te toca. ¿Te podrías acostumbrar? ¿Por qué tal la de... ¿Por qué tal la de... Ju... 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 La de... Keon. Keon, sí. ¿Cambiarás su forma de pensar y sus sentimientos? ¿Llevarás una vida normal? ¿O te comerás penes? Y además, ¿tu forma de amar a las personas cambiará? Bueno, la verdad es que a mí me ha pasado eso. Yo he despertado y me he descubierto que tenía el pene más grande de lo que pensaba. Pero bueno, en fin. Comenzé a armar a los hombres también. Así que... ¡Comete un pepino! Personas de la cabeza... ¡Loco, es que yo no tengo novia! ¿Qué me estás diciendo? ¡Uh, primicia! Ya lo sabe todo el mundo. ¡Prólogo! ¡Uh! ¿Qué pasó? Nataniel. No tiene... Nataniel es como... No tiene ficha de ficha, pero además me quiero reír un rato. No, me parece que están abajo. A ver. ¿Qué ponen los personajes del último? ¡Ah, ah! ¿Personas qué es? ¿Personas qué es? Nataniel, Natalia. Ah, qué... Ah, el gendervente. ¿Qué es una obra gendervente? Ah, sí. Nataniel, Natalia. Sí, la pija. Castiel, Cassandra. Sí, la verga. O sea, pelo rojo a pelo negro. Es que Castiel en realidad tiene pelo negro. ¡Uh! Spoiler alert. La casta cae el juego a 800 personas. Uh, igual van a tener que verlo en el episodio en donde aparece a... Bueno, y se vuelve Cudere. ¿Con pecho? Lissandro. Lissandro. Lisbeth. Lisbeth. Y le cambia color los ojos. Kentin Keyla. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento los flacos tienen pelo negro y se vuelven violinistas con una... No sé cuánto. Se vuelve violista. Alexi, Alexandra. ¡No! ¿Dónde está el parecido? Sí, o sea... Loco, agarrame a alguien de pelo azul y ponérmela ahí. Ponemos que sea... Bueno, los ojos, los ojos. Un momento. Espera. ¡Uh! Un momento, un momento. ¿Este no era el gay? Sí, sí. Entonces me pongo a pensar. Si es gay y se pone mujer... Es... Igual. Pero diferente, porque miraba la ficha. Entonces... Bueno, los ojos le pegó. O eso le cambió el color de los ojos. No, no. Creo que le... Bueno, un poco. Deik Daniela. Daniela. Oh, Dios. Ah, la puso todo sexy. Pero bueno. Leigh Leslie. No, Leigh se transformó la de Gayon. Gayonsly. Vamos. Capítulos. ¿Qué pasó? Casting, próximamente. Casting. Extras. Vamos a hablar un poquito. ¿Vale un poquito? O sea, todos se vuelven mujeres. Sí. ¿Esto es G.L.? ¿G.L.B.L.? No mucho B.L. G.L.B.L. Bueno, en fin. Eran las 5 de la... Ah, no. Este es Nataniel. No, a las 5 de la mañana. Eran las 5 de la mañana. A la hora que me desperté siempre paré a ir al suite a Maurice a comer unos buenos pepinos de Castiel. A Maurice. Me levanté de la cama y la atendí y luego fui a Mario para elegir mi ropa. Vamos, todo es redundante. Ya después de elegir... Todas las camisas iguales ahí. Ya después de elegirla, agarré la toalla y mi ropa. Fui directo al baño para darme una ducha. Re interesante. Esperé que me tome una foto y bueno, seguí. Ya abriendo la llave de la regadera, noté algo extraño de mi cuerpo, que tenía el cabello largo. Hasta que no entró al baño... No vio que tenía tetas. ¿No vio que tenía tetas? Hasta que se desvistió, no vio que tenía tetas. Y tampoco sintió que había un amigo que se estaba moviendo por algún lado o por otro, ¿no? No sintió nada, ¿no? No, no tenía teta. Claro, o sea, hasta que se estaba bañando, hasta que se estaba... Un momento, esto yo... ¿Desde cuándo tengo una teta acá? Oh, soy una... Ah, sí, tengo dos. Ah, soy una mujer. Ah, mirá qué cosas. Tengo el pelo largo. Pero puede ser un bicho. Y tampoco, desde que se levantó no sintió una pelambrera en la cara porque... No, no. En tu conocimiento, mujer, Runa... Dime. ¿Tenés que el pelo en la cara se te enreda todo? No, no, pero él no lo siente, ¿no? No tiene sensibilidad en su cuerpo de tantos los golpes. ¡Uh, spoiler alert! ¡Esa puta! Eso es un chiste negro. Claro, no sintió nada. Han ido cada cosa, así que es lo más suave que puedo ver. Después de darme una ducha, me salí la toalla, me saqué y dice... Ah, ahorita. Mirá, sin sorpresa. Todo esto es un sueño, no puede ser real. Esto era un sueño, mujer, nada, es pesadilla. Después de darme una ducha, me puse la toalla como lo que hace. Como hombre, yo digo que levantarme como mujer, por un día al menos... Un casuquistruquis. No estaría mal. Esa bruntó sobrio. Fui al cuarto de Amber y agarrale un poco de ropa suya. O sea, ya le pasó la crisis. Dejá de un amado como Pancho por su casa. O sea, estaba ahí y dijo... Ah, soy mujer, ¿a qué va? Amber, dame tu ropa. Aunque no tiene muy lindo gusto. Ves un saco de papas. Aunque no se... Postdata, Amber se la come. La mía mordiscone. Se come a Kentin. ¡Uh, spoiler! Aunque no sé cómo se pone el brasier. Duré ahí media hora. Como se nota que no sabe bajar solo el calzoncillo, pero no sabe poner brasieres. ¡Oh, puto! ¡Qué virgen! ¡Toma el virgen! Era difícil elegir un conjunto como mujer. Después me di cuenta que había otro problema. En el primer piso se encontraban Amber y mis padres desayunando. No podía bajar así. No podía bajar así. Creíran. 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 Que era una ladrona o algo así por el estilo. Decidí bajar por la ventana como todos los días. De la habitación. Haciendo un tipo de cuerda con mis corbatas. Que ya no utilizaría. Y dio un poco... O sea, ya dio por sentado que dijo Bueno, nunca voy a volver a ser hombre. Nunca voy a usar corbata. Voy a desaparecer como si nada. Obviamente. Cuando me entran en mi cuarto verían una cosa corbata. Pensarán que me bubí de mi casa. Y bueno, no se preocuparán. Mi viejo no me cagará a tropadas. Espera, espera. Ya iba en camino hacia el instituto, pero recordé algo muy peor. La mochila. Algo muy peor. ¿Qué pasaría si el delegado no estuviera? ¿Explotaría la escuela? ¿Quién me podría sustituir? Melody podría, pero... Pero no. Bueno, Melody podría. Pero no. Pero no. ¿Qué le diría a mi novia? ¡No! No puedo decirle. Hola, soy tu novia, pero estoy en cuerpo mujer. O sea, o sea, o sea. Tiene una novia, pero no sabe cómo desabrocharle el braciel. Melody... Espera, espera. Podate. Melody se la come. O sea, un momento. Tiene una novia, pero no sabe desabrocharle el braciel. Sé que es difícil, pero no sabe desabrocharle el braciel. ¿En serio? Bueno, Melody se conforma con bastantes cosas. A Melody le entra todo. Y a nada de paso, porque no le saca bracielas. Ya había entrado al pasillo principal. Ja, ja, no sé leer. Todos me lanzaban miradas extrañas. Claro, porque este cuerpo ya no lo habían visto nunca. Este cuerpo. Nadie toca este cuerpo. Para ellos ya era la nueva. Tengo ahora que inscribirme de nuevo y ponerme un nombre falso. Natalia Johnson. Original. Toma el Johnson. Nadie se ha dado cuenta. Qué malévolo soy. No es un mal nombre. No. Entré a la dirección y me dieron unos papeles para llenar mi información. Todo tenía que ser falso y tomarme una foto y dar 25 euros. Eh, euro. 25 dólares. O sea, un momento, un momento. Euros, ¿ca? Una pregunta. Entonces, la protagonista en sí es Natalia, por así decirlo. O sea, es... Mario, o sea, ¿cómo de dónde está incluida la chica del fanfic? No, porque es su OC, Nataniela. Natalia, no sé cómo es. Yo sé, yo sé, va a ser Nataniel. Oh, pero, pero, ya leí otra. Iba caminando y choqué con alguien... Con alguien. No, con alguien esos ojos grises lo reconocerían en cualquier parte. Oye, fíjate por... No, dale. Oye, fíjate por dónde caminas. ¿Exclamó ella? Eso sí, esta persona sí que sabe hacerte que vos digas, ¿qué? Oye, fíjate por dónde caminas. O sea... Exclamó ella. ¿Castiel? Pregunté. Si digo, no soy... Si digo, no soy Cassandra. Dijo, dijo ella. No soy esa. Ah, dijo, falta la coma. Sí, digo, no soy... No, la verdad no, no, no. No, 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 no comprendo. Estás creciendo con el culo. ¿Tú quién eres? Uy, puso así dos nalgas y hizo... ¡Pah, pah, pah! En esa parte, por lo menos. O le agarró un microembol y hizo... ¡Pah, pah, pah! Con la cabeza. No es microembol y, pero bueno. Espera, espera. Uh, mira, mira la expresión de sorpresa. ¿Tú quién eres? Nataniel, respondí. El delegado de Quinta se puso toda pálida. Blanco. ¡Chan, chan! Blancoteta que no siento, por mí. Blancoteta. Es gracioso porque son mujeres ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Próximamente, extras. Próximamente, extras. Extras, próximamente. Uh, me muero. Reservo. Hola, me gustaría que me regalas a... Guille. No, Gille. ¿Ahora me invito a... ¿Cuánto vamos con esta mierda? Toma, veinticito. Una última. ¡Guau, una última! Ah, amores que muerden. Vamos a la página 60. No, ahí de golpe. A los viejitos, pero buenitos. A ver. Oh, Castiel. The butterflies, the frozen flowers. Pausado, pausado, pausado. Viajando a la época victoriana. Uh, alguien ha estado leyendo por acá. Vamos a bajar un poco. Amin, el psiquiatro con Lambert. Espera, a ver. Vamos a la página... Vamos a la página... Un poco más porque está todo pausado acá. Vamos a la página 13. Ese número siempre viene bien. Sí, algún día vamos a llegar a la página 13. El sistema de cambio de esto. Nathaniel. El mío del siglo. Uh, un porno. Instant porno. No, no ha llegado Juliano. Un cambio inesperado. El lado oscuro del corazón de Melón. Oh, BL, en serio. El lado oscuro. El oscurito, digo. La suciedad de la sangre. La espada elemental. ¡Agente de... BL! Oh, oh, oh. Agente de S.H.I.L. No me jodas. Terminó. Espera, espera, espera. La espada elemental por tu culo BL. Por verte, eh. Por verte, ¿eh? No, no, no. Es que me encantó. Lissandro y el vendedor de perejil. BL. La casería de la muerte. El vendedor de... ¿Qué, BL? Y el vendedor de perejil. Abuelo ya. Es súper sexuelto. Me gusta corazón de melón. No, me encanta. No viene mentira. Me gusta hacer... No, no, no me encanta. Ja, 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 ja. ¿Nos conocemos? ¿Por qué te amo? Oh, mira, mira. Oh, caché ese fanfic. Haz un bolea. Haz un bolea. Deseos prohibidos. Eso lo he sentido una vez. Solo déjate llevar. Eso lo he dicho yo una vez. Blood Moon. Oh, caché. El pacto diabólico. Caché, no more en sí. Your love is my droga. O sea, tu amor es mi droga. Drogadura. La droga. Giros en el tiempo, ¿eh? Mira, mira, mira. El fanfic con el mejor nombre del año es... You're my friends. Fanfic. Cacha originalidad. ¿De qué se tratará? No lo puedo imaginar. Es más... Me atrapa tanto. Es como si te dices una imagen con el señor pregunta. Te vas a dar... La carta del día de San Valentín. La carta de Navidad. One shot, Kentin. Frenson. Uh, caché. Darme tu sangre y yo te doy mi... Cacha, segundo fanfic. Frenson que te amo. Fans de Nathaniel. Fans de Nathaniel. Así como que no me ubico en el foro. Fans de Nathaniel. Original. Everybody got... No sé cuánto. Deimos and... Alexi enamorarme. Deimos and Phobos. Alexi enamorarme. Sí. Es mi primera vez. No seas tan duro. ¿Dónde? Alexi man encima. Oh, mierda. The eternal vision of Panteo. A Panteo. No dice the eternal vision de Panteo. Lo prometo, de Kentin. Maga. Moogle. Maga. ¿What? No, no comprendo. A ver, 13. Vamos a ver. Vamos a ver. Dieblena Morado. You are my best friend. Verá. Nuestra hechicera. La decisión más difícil. Recomendación fanfic sobre Castiel Remitz. Felices. Fiesta. Amémonos a escondidas. Sweet Amoris. Instituto Mágico. Vélez. Ay, de puta madre. Armin. Atrapada en dos sueños. Castiel. Tú eres mío. Espera, tú eres mío. Castiel. Puedo odiarte más, pero nunca te querré menos. Espera. Oh, fanfic. Fanfic que te atrapa. Lisandra. Corchete, Lisandra. Corchete. Abre paréntesis. Canin Chin. Ah, no. Que ahí quedan todo lo mismo que hacía eso. Hablando de malas bromas. Virus G. Apocalipsis. Sí. Virus G. De Lisandro. Que no me jodas. Obvio. Virus G es el... Viro... ¿Qué? No, el T es el de los zombies. El G es el de los bichos más grandes. O sea, los Tais... O sea, los Tais... Me cago en la puta. Que se come manzana. Amores de adolescentes. Yo eso lo sé. Y bastantes. Se come manzana y explotos. Hayden by empires. Detrás de la sonrisa de Alexis. ¿Qué hay? 50 sombras de Alexis. Déjame con mi orgullo. Vi una parecida 50 sombras de Alexis. Dios mío, Castiel lo caga a palos y el otro como un perrito. Así como casi... Le da la espárrago. Con salsa holandesa. Y la hay que hacer. Ah, no. Qué asquito. Lo juro en el tema. Pero no es BL. No es lindo. Agentes de S.H.I.E.L.D. Hecho con una moderadora. ¿En serio? Sí, sí. Empiezo a recordar. No sé cuánto. Déjame la persona. Pero lo... ¡Ah! ¿Qué es eso? Es que está terminado encima. No. Agentes de S.H.I.L.D. Que salgan al mundo. Ah. Ah. Vamos. Personajes de casting. Personajes de casting. Oh. Mecha. Ay, no puedo abrir. Oh. Oh. Esa imagen está original. Qué osé. Época del providente. Viene del futuro. De 18 años. Apodo Mecha. Poderes. Oh. Su poder es el magnetismo. Puede atraer y repeler tu objeto metal. Oh. Por favor. No, tengo que estar roto. Este va a ocupar mucho tiempo. Y si es más buenísimo. Hasta luego todo. Fuera, 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 fuera. A ver. Época. No, no. Generalidad. Proyectiles. Destruir equipos electrónicos. O sea. ¿Vos ves a esta chica? Con esta ropa así de colegiala. Alejando misiles de su cuerpo de Loli. De misión de ropa colegiala de Loli. Oh. Tiene auriculares con calaveritas. Para hacer más. Kawai. Kawai. Yo he visto un fanfic así de GL. Donde ese era el protagonista. Ah, mirá. Su apodo es. Ah, mecha. Sí, ya lo he hecho. Apodo mecha. Época futura. A ver, vamos a ver los siguientes. Está. William Hater. Apodo Will. No me juegas, ¿en serio? Jo. El tipo un badass con una corbata. Badass, badass. Época pasada. Época pasada. Apodo. No, el nombre es William Hater. Contra la generación matrimonial. Ah, manipula ondas de sonido. Y hace dos steps también. Te hace palalalalalalalala. ¡Burra, burra! Pudiendo aumentar los decibeles de su voz para generar un grito supersónico. Vamos, te grita como una puta. Te puto como una puta. Vamos, que te puto en la cara. Baje, baje, baje. Baje usted. Baje usted. Baje usted. Luna. Uh, Luna. Vamos a ver. Luna. Telo blanco. Luna, lé, hombre. The White Maiden, ah, güey. The White Maiden. El apodo supone que tiene que ser corto. Posición o rango, agente de élite. Heroína. Poder de manipulación de papel. ¡De papel! ¡Qué ecológico, piches! No, qué ecológico. Si tiene que matar un pelado para eso. No, no, no. Pelo blanco, Luna. Por el papel. ¡Oh, oh, oh! Época presente. Cuenta para no cortarse. Época presente. Teóricamente el único límite... Lectora veloz. Ojo, ya primero poder. Lectora veloz. Ajá. Gracias a su lectura veloz. De habilidad llamada lectura intuitiva. Que se refiere a la capacidad de leer textos en otros idiomas partiendo de palabras y raíces bases. Vamos, o sea, se aprende el idioma y te lo lee. Por lo que puede leer y hablar varios idiomas. Casi sin problema. Vamos, o sea, multilíceso. No, no. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, ella sabe leer muchito. Y ve otras cosas. Ah, qué rayada. No comprendo. También tiene la habilidad de darle cáncer de cerebro. A ver, tiene control sobre el papel siempre y cuando lo toque con alguna parte de su cuerpo humano. ¿Cómo es ese poder de papel? Aunque también puede mover cantidades notables de papel con la mente. ¿Por qué papel? Y si no hay papel. ¿Y si están en medio del incendio? Chupada. O útil es la que hay que rescatar. Toxic. Rita. Ah, güey. Toma, la chica de Equestria, parece. Cacha, Rita. Rita de Perugia. Apotoxic. Cacha. Posición rara, no, no, no. Villana. Ah, bueno. No, no aparece, eh. No aparece. Apenas ves en la mala, porque está pintada como una putida así que... Manipulación y controlar las sustancias. Obvio. Este... ¿Qué? Este es una... Esta brújula. ¿Has muñecos de nieve? A ver. Ella tiene conocimientos avanzados de química. Con esa habilidad es capaz... Lo, profesor. Para crear venenos y entídotos. Sin embargo, también los usa para inocularse... Inocularse los ella misma. Oh, inyectártelo todo. Inyectártelo todo, puta. Y mejor suele física. Su piel emite todo tipo de sustancias venenosas. Por lo que siempre... Apesta mierda. Cuando toca a alguien, lo hace con guantes. Caso contrario, quien toca de enfermedad gravemente. Oh. O sea, se quita las guantes y... O sea, tampoco puede tocarlo con el bra... Ah, pero se descubre la pierna porque pega patadas y se muere. No, o sea, si le tocas la pierna, si le subas la pierna así... Uy, na, na. Próximamente morís. Highley Roseborn. Rosefire. No me jodas. Es la de Rose Black Shooter. No me jodas. Rosefire. O a veces la llaman por su nombre. Highley. O por su nombre, la de Black Rose Shooter. Y no, kinesis. Habilidad para encontrar los sueños de las personas. Y si no están durmiendo, jodiste. No nos sirve para nada. Inútil, inútil. Cuando estás luchando, no están durmiendo. A menos que vas ahí volando y... Y le pegas... Inútil. Heroína. Ojo, ya ha salvado al mundo. Época futura. Claro, si la de Black Rose Shooter. No me jodas. Si la de la gente va a duerme. Segundo poder. Segundo poder. Pueblo del ojo. Pueblo del ojo. Habría que encontrar los sueños de las personas y poder hacerles ver en su mente lo que desee. Lo que se desee. Si no duerme, chupala. También tiene que hacer control sobre las pesadillas. O sea, un Darkrai, pero... Puede alterarlas o peor o mejor. ¿Cómo se llama pesadilla mejor? O sea, en vez de que te caiga un pepino, te caiga un solete. Te morís de mujeres desnudas. Una avalancha. Pero son mujeres gordas. ¡Ah! Pero súper gordas. A la celulítica, ¿por qué? Pero a los 3.000 kilos por mujer. No sé qué estruco. O hombres también. Se puede hacer dormir a su enemigo por... Ajá, ajá. Se puede hacer dormir a su enemigo por un tiempo determinado. Tomá, se volvió útil en el momento que decías. Se puede hacer dormir a su enemigo. O sea... A ver, siguiente. Elizabeth. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esta no es BlackRoy también? ¿También? Me parece. Hay una que se parece a esta. No sé. Se parece. Lisa o Adi. Esta es ella cuando se transforma. Ojo, hay transformación. Época pasada. Esta es cuando... Esta es cuando se transforma. ¿Y cómo hace antes? Ay, quiero saber, quiero saber. Tierra y agua. Es súper... Súper dotada. Tiene un pep. Terminó la secundaria a los 15 años. ¡Oh! Ah, Fiki tiene un gran pep. Siempre se sintió atraída hacia los elementos, lo cual lo identifica demasiado. Cuando se transforma. O sea, se pone humana. Ah, mirá. En su estilo natural. HTTP-mbin. Ah, se vuelve un código. Un código ahí. Ella es un código natural. Es cierto. Oh, no. Ivanovic Belli. Ah, no se puede ver. Oh. Cachalos, chica. Y el anime se fue a la mierda. Samantha Riggs. O puedo san o loba. Oh, no, no. 19 años. ¿Vos volvés a esta mujer de 19 años? No. Las pelas. El lobo podría tener 19 años. La gente de la heroína. Comunicarse con los animales y controlarlos. Sobre todo el lobo. Tiene un sentido muy bien desarrollado. Como el lobo. Como los lobos. Buena vista. Como los lobos. O el fato excelente. Y un ojo agudo. Época pasada. Como los lobos. O sea, me hubiese dicho. Si se transformaba en el lobo. O sea, me hubiese sido hasta más interesante. Ine Kaede. Apodo Onigiri. O kawaii desu ne. Agente novata heroína. Está segura que va a... Suboi. A ver. Prodere. Crear la realidad a su modo. No puede interferir con las... O sea, ojo. Esto es en plan... No sé si Madoka Magica va algo así. Pero por lo que me contaron sí. O sea, es en plan... La chica que va a ser la más tierna. Es la más poderosa. Losi, no sé cuánto. Así a lo... Ah, soy kawaii. Crear la realidad. Y cambió de totalmente... Bueno. Crear la realidad a su modo. No puede interferir entre la muerte. Ni en la dama. Que es un padrino mágico. Ahora. Y tal vez absorbe el poder de su compañero si utilizarlo. No se puede hacer esto si el compañero no está de acuerdo. O sea, que... Porque es buena persona. O sea, vas corriendo y haces... Pérdeme tu poder. No. No. Oh, mierda. Pérdeme tu poder. Bueno. Y la chica va a ir. Me lo incendió. En poco presente. Foto cuando su padre murió en sus brazos. Tiene la pinta de sacar un anime de cualquiera. Me lo incendió sus neko orejas. Neko Mimi. Meku Hatsune. ¿Por qué no puso la de Black Rose Shooter ahí? No, no. La Meku Hatsune. No, ojo. Hatsune. Hatsune. Apodo Meku. Apodo Miku. A 18 años. Comandante. Eloína. ¿Vuelve a esta chica como un comandante? O sea, una chica que elegí a la 6 comandante. No, yo tenía eso de fondo pantalla. Jill está en la mierda. O sea, Jill se quedó sin su Iron Man. Tal luego. ¿Son todas mujeres? Puede leer los pensamientos del corazón. No, falta el chico britán. Esa es una mujer. Es una mujer también. Puede leer los pensamientos del corazón de las personas. Sabe cómo son realmente y qué harán y sus objetivos. Puede hablar con los animales de cualquier... No, copiona. De hecho, le puede ser otra. Oh, puede saber si amas a alguien. Esta pondrá el nudo en la trama diciendo... Esta amaba a otra persona. ¿Qué realidad? No sé cómo me siento. Algo así. Un momento, dice... El poco futuro, año 2100. Ah, ahora sí sabe el año, ¿eh? ¿Ah? ¿For? No, la Clara Gardner. Apodo Clary, Clay. O como la llaman las personas que fueron rescatadas por ella. Firewall. Eso es Firewall. Eso es Firewall. Firewall. Y si deños. Poderes, hipnotización. ¿En serio? Cambiame la página. A través de subcanto. Y conexión. Como un jinkly puff. Ah, menos. Y conexión hacia los sentimientos. Oh, le copió, le copió. Pensamientos e movimientos. E movimientos. O sea, no hay... Me la juego, me la juego. Pensamientos e movimientos. Bueno, obviamente, eso lo puede hacer como máximo cinco veces. Porque si no, está demasiado rota. Si no sufro problemas cardíacos. Dice. Ay, quiero que ames. Estamos en carmen de la... Toma. Ah, se ve. Es en la cabeza. No, si no, simplemente usa su fuerza. Y te pega. Es muy poderosa en esa foto. Oh, Dios, qué poder. Ah, me muero. No, está a punto de darle un barro cardíaco. Quédate, tranquila. Nicolai Lepe de que no existe. No, no, pasa su culo porque no tiene imagen. Ahí está. Uy, qué pinta sandera que tiene. Sí. Cayuteru Rishue. O sea, están en la batalla y dicen... Cayuteru Rishue, salvan. Cayuteru Rishue. Y se muerde la lengua. Cayuteru da 16 años. Claro. Agenda de intermedio. Controla la oscuridad de la luz. Época futura. No más descripción. Porque también el futuro. El presente es muy mainstream. O sea, va a pelear con su boina, así. Mordrath. Es un Joker. Vamos, muy bien, vamos bien. De Brasil. Mor o pastelito. O entonces dicen... Dicen, tenemos aquí a los integrantes. Mordrath. No, 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 no. Dice... Cay. Minte. Pero un trailer de película. Firework. Firework. Ten, 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 ten. Makey. Makey. Y el nuevo integrante. Pastelito. Pastelito. Pastelito, ven aquí, ayúdeme. Ojo, es villano. Es como decir... Es como decir... Iron Mantor. Contra... Contra... Loki. Loki y pastelito. Loki y pastelito. Aunque el último solo, Cosette, como su cret, lo llama así. Villano. Control de fuego puede crear, absorber y manipular fuego de su voluntad a los Natsu. Su cuerpo tiende a estar a alto. A los 10.000 personajes, incluyendo Zuna, Natsu. Asume de esto, está caliente todo el día, su cuerpo puede encenderse completamente y darte como, no sabés. Sabe controlarlo para que no le salga de control. Sabe controlarlo para que no le salga de control. Porque no se le salga de control. Vamos, mire. Y el otro. Cosette va... Cosi. ¿En qué salina salía? ¿En Codgis? No, por favor, es de principiantes. Trabajar en Codgis era de principiantes. Esto es un toro. Muy alchilinme. Es poco presente. ¿Tiene poder? No. ¿Y dónde está...? Ondas sonoras. ¿Ojo! Mirá, cómo esto se hace... Mirá, la cantidad OC que tiene. Estoy haciendo el signo de OC. Bueno. ¿Cómo se transforma esto en un fanfic de SDM? Fácil. No poniendo nada porque no hay nada de SDM acá. ¿Es cierto? Nada. Nada, nada. 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 No hay nada. Regalos a los agentes. Regalitos, regalitos. Péguenle a Pastelito. Pastelito. ¡Frijolito! Pastelito. 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 Oh. Toma, chicos. Y ahí se volvió un fanfic de SDM. Increíble que una moderadora no sepa hacer un fanfic de SDM. Porque no hay personaje. ¿Esta es la moderadora? Sí, es la moderadora. Y arriba dice moderadora porque modera. Joder, ¿sí? Varios, pero no, no, no hay personajes de SDM. Agentes of S.H.I.E.L.D. En fin, vamos a dejar por acá. ¿Cuánto vamos? ¿Ahora, no? Sí. 45 minutos. Dale, me despido. Soy Darmelo. Y yo soy Runa. Y muchas gracias por ver. Like, favoritos, comentario. Ah, bueno. Sabía, es mi hermana. La tiene clara. Así que bueno, nada más que decir, gente. Seguyan. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!